¡Ay, mis vacaciones! Yo estuve en un barquito en Menorca tomando el sol. Yo estas vacaciones estuve descansando en la playa, bañándome y sobre todo entre volcanes. Bueno, pues mis vacaciones las he aprovechado para visitar mi isla paradisíaca, Santo Domingo, y, como no, sus playas. Me fui a Cuba con la familia, amigos, playa, carnavales y, ¿por qué no, descansar un poco también? Conociendo Milán, Italia y relax, total. He estado en mi isla, en Tenerife, y he ido a la playa todos los días, a sieste de morenita. Yo mis vacaciones las pasé en México compartiendo con mi familia, mis amigos y con la gente de teatro todas mis experiencias de aquí, del Rey León. Y, sobre todo, descansar. Me estuve con mi familia en Nueva York y la pasé excelente. Por mi educación, yo estuve en Sudáfrica con mi familia, yo estuve en una cruz de mar, con mi familia y en una cruz de safari con mi hermano. Y fue increíble. Pues nada, unas vacaciones fantásticas, tomando el sol y pasándolo bien con los amigos y eso. Pero ahora ya, de nuevo, pues aquí, maquillándonos para empezar la función en unos minutos. ¡Chao! ¡Chao!